Juan Pablo Peralta para Concepto del Litoral y Fénix Buenos Aires. Quería en el tema del dólar, bueno, el blue que ha subido en las últimas horas, 1.365, ya en la anterior administración se decía es un mercado chico, no mueve el amperímetro, bueno, en parte vos habías dicho algo parecido, pero ahora el Ministro de Economía dijo que esto es culpa en parte de los devaluadores seriales, quisiera saber a quién se refería o qué lectura hace Javier Milek, ustedes al respecto, y qué va a pasar con el tema del dólar, para los exportadores, si se va a prorrogar o no, si tienen esa información ya o todavía hay que decidirla, porque no hay ninguna resolución del Banco Central. Bueno, en principio, a tu última pregunta, entiendo que el Ministro Caputo ha dicho que eso todavía se mantenía, que cuando haya alguna decisión en contrario, por supuesto, se la vamos a comunicar. Con respecto a lo del dólar blue, vos sabés que el otro día estuve viendo tus encuentros aquí en esta sala con Cerruti, peleándose por ese tema, muy divertido, dicho sea de paso, debo reconocértelo. A ver, el dólar, desde que asumimos el gobierno, aumentó un 10%, digamos, por si a alguien le preocupa, le recuerdo que debió haberse preocupado cuando el gobierno anterior se multiplicó por 20 el dólar. Hoy el aumento ha sido un 10%, y en tal caso, lo que el Presidente refiere como los devaluadores cereales o el grupo de los devaluadores, es esta gente que, y gran parte en parte del kirchnerismo, y de, bueno, la izquierda por ahí no te la nombro porque están como muy confusos con el tema económico en general. Y lo cierto es que hay gente que cree que todo se soluciona con una devaluación. Cuando nosotros, incluso el Presidente ha dedicado conferencias en el último mes enteras a explicar, yo recuerdo la de la Fundación Libertad, pero también recuerdo una que tuvo aquí en, bueno, el otro día en la Fundación Libertad y Progreso y Cato, donde se la pasa explicando técnicamente por qué efectivamente los devaluadores, los que piden una devaluación están equivocados, ¿no? Porque nosotros vamos por, nosotros entendemos bien lo que estamos haciendo en materia monetaria en este caso, y nosotros más allá de tu definición de que yo nunca dije que es un mercado chico, que no le importa a nadie, eso sí lo decía mi antecesora, pero, digamos, es parte de lo que ocurre en el mercado, ¿no? Y de todas maneras, si no tomo el dólar blue, puedo tomar el dólar financiero, o sea, no entremos en eso de si el dólar blue es un mercado chico o grande, porque es una discusión que la hemos cuestionado mucho nosotros cuando no estábamos en el gobierno y que ahora no tiene sentido dar, pero sí tomemos los datos reales de punta a punta donde el dólar efectivamente prácticamente no se ha movido en esta administración, o se movió un 10%, por lo tanto es una discusión que carece de sentido tenerla. Así que, y con respecto ya te digo, a este grupo de gente que tal vez no está informada de lo que estamos haciendo, la devaluación para nosotros no es una solución a nada, no lo fuera, y de hecho nosotros lo que vamos a llegar a un punto donde con los mercados libres no vamos a hablar nunca jamás de devaluación, porque no va a estar en, no vamos a tener la chance de hacerla. Así que hay discusiones que hay que dejarlas atrás, dar vuelta a la página y quien quiera, quien piense que esto se soluciona devaluando. Bueno, díganme, en tal caso, ¿qué hicimos cuando un presidente que asume con un dólar de 60 y se va con un dólar de 1.200? Bueno, con esa devaluación brutal, ¿qué logró? Porque en tal caso se fue con índices de una Argentina o de un país absolutamente destruido. Así que no, en tal caso esa no es seguramente la solución a ninguna. Bueno.